Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, estoy buscando una lavadora de segunda mano, a ver si doy con ella. ¿Qué vende usted una lavadora, no? Yo vendo varias. Ah, ¿qué vende usted? Vendo varias. Y a ver, por supuesto, con las lavadoras, ¿no? Sí, yo que... o sea, lo que vendo, yo compro en este momento y lo vendo. Ya, te entiendo. Ya, pero de aquí, por supuesto, con lo que son las lavadoras, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Eh? Si digo que vende aquí ya con la lavadora usted. No entiendo. Sí, me refiero, usted vende lavadoras y dice usted que tiene varias, ¿no? Sí, lavadoras, frigoríficos... Correcto. Pero de aquí, por supuesto, con lo que es de lavadora en este caso, ¿no? ¿El anuncio? No, digo, es de aquí ya usted, con la lavadora. Es que hay un señor ahí detrás que no le deja a usted y luego le estoy colocando un daquito fresquito, pues ya está, por lo típico. A ver. Ahora sí, ahora parece que ya que... ¿Ahora? Ahora es que ya sabe usted con esto de los teléfonos, ¿verdad? Y luego le estoy colocando un daquito fresquito y es que lo que como... Bueno, lo que le estaba comentando, pero que tiene usted de todo, ¿no? Sí, sí. Vale, yo es que estoy buscando lavadora porque es para un nostal. A lo mejor serían varias. Por eso le digo que se vende aquí ya usted con la lavadora o anteriormente estaba usted en sí. Yo lo que... Yo... Es que no sé lo que... Mira, me ha salido afuera. Sí, sácase para afuera porque muchas veces... ¿A usted qué le hace falta? Una lavadora, ¿verdad? Unas cuantas, unas cuantas porque quisiera comprar unas cuantas. Ya le digo que tengo un nostal y quiero comprar unas cuantas. Por eso le estaba comentando que se vende aquí ya usted. Vale. Pues yo... No contestar siquiera. Te da lo mismo, ya. Te da lo mismo, ¿eh? No me metes en... Ahora mismo tengo dos, ¿vale? Pero esta tarde, por ejemplo, me entran 15. Vale, perfecto. ¿Sabes? Que esto es muy relativo. Ya. Pero ya que, por supuesto, con lo que es la lavadora en sí, ¿no? Nosotros... Sí, yo tengo anuncios de... Vendo lavadora, vendo una lavadora... Ya, ya, ya. Muchos anuncios. Pero una pregunta que le quiero hacer porque dentro de lo que es esto de comprar de segunda mano, a mí me interesa muchísimo y me encanta. Pero ya que, por supuesto, con lo que es en sí la lavadora, ¿verdad? Con la creación independiente, me refiero. Sí, yo lo que hago es compro lavadoras. A lo mejor están estropeadas. Vamos ya. En un servicio técnico, me las prepara... Ahí está. Y las vendo. Ya, con el servicio técnico, claro. Sí, claro. ¿Y en qué sentido? ¿Y en qué sentido? En un chavalito que me tira las lavadoras y... Venga, vamos, arranca. Ya. Y damos seis meses de garantía. Ah, perfecto. Mira que, por supuesto, con lo que son los seis meses, ¿no? Sí, que no... Me refiero, si yo, por ejemplo, le compro seis lavadoras, por ejemplo, pues las lavadoras yo las pongo en funcionamiento, van perfectas en caso de que tal yo le llamo a usted. Oiga, mire, que la lavadora parece como que hay un botón que tal... Pero aquí hay presupuesto con lo que es la creación independiente o normalmente en sí usted crea, digamos, un dispositivo como de venta de lavadoras que cree una justificación real. No lo entiende. Me refiero que dentro de lo que es el visitarle para ver la lavadora, que es ir aquí tú. Sí, sí, claro. ¿Y por qué? Mira, yo creo que es mejor que venga usted y hablemos, porque usted no lo entiende. Tiene usted razón. Ahí hay una especie como verdad, como de que parece como que... Es un daquitú fresquito muy rico, si es que ese es el problema. Entonces, bueno... Sí, sí. Una cosa que le iba a decir, voy a ir a... Le iré a ver, mejor le llamaré esta tal vez si es posible, y a ver si podemos ir... Pero una cosa en particular, son tolas blancas, ¿no? Sí, bueno, a veces me entra una plateada, pero... Vea que por supuesto con las plateadas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? No, no sé, mira, lléguese aquí porque yo ya me estoy haciendo un lío. Ya, sí, mucho mejor. Muchas veces hay verdad que mucha comunicación y mucha información. Bueno, pues... Parte de que no lo escucho bien por el móvil, yo qué sé, me está haciendo una pregunta que es que no... No, lo que pasa es que le estoy colocando un daquitú fresquito muy rico, pero vamos, que de todas maneras yo le llamo y nos vemos en persona y hacemos la misma creación independiente que pueda estar justificada, ¿de acuerdo? Venga, yo le explico lo que yo hago, que es una cosa normal. Venga, ya está, si ya te he colocado 108 daquitú, no me piques que te voy a meter otro. No me piques que te voy a meter un daquitú, mira. Daquitú. ¿Cómo? Daquitú. ¿Qué? Daquitú, con la lavadora me refiero. Que si daquitú. ¿Eso qué es, daquitú? Con la creación independiente, el daquitú. Mira, yo no entiendo. Vale, perfecto. Escuche, pues... Si quieres, hablamos. Sí, y ya está, y hablamos y vemos el dinero, si lo hacemos ahí en negro, en barato, en lo que sea. No, no, en negro no, o si usted quiere factura también le hacemos factura. Correcto, ya perdí, no se preocupe que con la creación independiente. Bueno, gracias por la información porque me ha quedado claro, ¿eh? Claro, no sé, no entiendo. Bueno, que tenga usted un feliz día, ¿eh? Tenga, gracias. Muchísimas gracias por la información. Daquitú. 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 ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo de la Dirección General de Tráfico. Sí. Vamos a ver, tenemos aquí un expediente, estuvo en un control de alcoholemia, ¿verdad? Sí. El año pasado. Sí. ¿Cuánto tenía usted de alcoholemia? 0,59, creo. 0,59, correcto, es lo que tenemos aquí anotado. Va a recibir una carta en estos días en Hacienda, ¿de acuerdo? Ah, va, pero bueno, ya lo pagan en su momento. Sí, 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 lo tiene que pagar, pero como Hacienda, digamos, tiene que recoger ahí unos intereses que hay por lo que es la denuncia, le llegará una parte, digamos, de una denuncia que viene de Hacienda y vendrá una carta nuestra también donde le vamos a comunicar de que todas las personas que han dado 0,59 tienen que volverse a esa mina del carnet. Pero eso fue el año pasado. Sí, correcto, por eso se lo digo. ¿Y qué dirección tenéis? Porque yo me he cambiado de domicilio. Un momentito, señora Jessica. ¡Cristina! 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 Dame la dirección, por favor, del control de alcoholemia. Sí, dámela, por favor. Gracias. Disculpe. Avenida Burgasó. Ah, vale. Sí, esa es la actual, vale. Esa es la actual. ¿Me escucha entonces? Sí, sí. Bueno, simplemente lo que intentamos con esto es decirles que han sido ustedes pillados en un control de alcoholemia, que llevaba usted 0,59. Van a volverse a examinar del carnet de conducir. Ya sabe usted que lo que es examinarse ahora no es como cuando se examina usted. No lo sé, no sé qué cambios. Sí, tendrá que usted informarse de la autoscuela que vaya a ir para ir haciendo las prácticas, pero la cosa está un poquito más complicada. Y por otra parte, se lo comunico también, van a sacar una revista y unos carteles por su ciudad donde van a sacar a todas las personas que sacaron 0,59. Vale. Pero es que no se puede, no se puede beber. Es que no sé si usted es consciente. Es que soy consciente que lo sé. Sí, sí, es consciente, pero está usted intentando de una manera o de otra protestar desde la boca callada. No, pero bueno, pero ¿en qué momento protestar? Le estoy preguntando, simplemente me está diciendo que se tiene que volver a examinar. Sí, no, pero bueno, vuelvo a repetirle, es que parece como que les molesta cuando les llamamos, es lo que estamos aquí. Pero que no me molesta, que yo estoy acertando lo que me ha dicho, me ha hecho unas preguntas, las ha contestado y le estoy diciendo qué plazo tengo para examinarme, en ningún momento he protestado. Es que yo en un caso, no, pero si tiene usted todo el derecho en preguntar y en estar informada de cuáles son sus situaciones. Que soy consciente y que yo ya pagué lo que tuve que pagar y le estoy preguntando, le está diciendo, se tiene que volver a examinar. No, no, perdóneme, no pagó usted lo que tuvo que pagar porque en caso de usted, sabe usted perfectamente que se le podía haber retirado el carnet de conducir. Yo cumplí lo que estaba dentro de la ley. Señorita, pero que tenía usted 0,59, estamos hablando de una décima más, entonces no me discuta la situación, no me extraña que se la tenga que... Yo no le estoy discutiendo nada, vamos a ver, usted me está diciendo que estoy protestando y yo le he dicho que yo no he protestado, que simplemente me estoy informando y le he preguntado qué plazo tengo para examinarme. ¿Ya está? Pues el plazo se lo van a decir en la autoscuela, donde usted reciba la notificación, estoy diciendo que se le va a mandar una carta, donde una va para la agencia tributaria, que tiene usted que hacer una rectificación sobre la denuncia de un pago que tiene que hacer extra, más luego recibirá usted, digamos, las fechas donde usted tiene que examinarse y las pruebas que tiene usted que hacer. Pero vuelva a repetirle de que se les llama para informarle y está usted todavía un poquito con el carácter. Yo estoy alucinando, pero vamos. Le voy a decir más, que lo sepa usted, y lo sabemos por buenas personas que nos han comentado un poco la actitud que tiene, que tiene usted una forma de conducir bastante extraña. Si es usted la... Estoy riendo por no llorar. Perdóneme, pero me han dicho que es usted de las que va haciendo trompos. Es decir, cuidado. Voy a pasar un momentito con el coleguita que te casas. Yo no puedo ser. Espérate, que te la paso. Yo no puedo ser. Hombre, buenos días. Qué joder de... Caíño. Pero bueno, pero... Que yo no quiero información. Bueno, que los amigos de Civella os quieren mucho. Venga. Viva los novios. Feliz día, pareja. Venga, un besito. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Han contado en recepción que parece que hubo una reclamación sobre una botella de... De cava. De cava, correcto, que tenemos agenciada para todas las personas que hacen el uso de nuestra habitación. No sé qué ha ocurrido. Me han dejado una incidencia y... Bueno, yo puse una sugerencia porque nosotros llegamos al hotel el viernes y el sábado estuvimos cenando y antes de entrar al comedor a cenar le comentamos a la señorita que estaba en recepción que queríamos la botella de cava que venía en la suite. Nos dijo que lo iba a buscar. Estuvo buscando en el bar, no la encontró, se metió al comedor, tampoco la encontró y nos sacó una botella de cidra de alcohol. Entonces yo le dije que no, que no pasaba nada por lo que yo la botella no la quería, no por nada sino porque no le gusta la cidra. Y bueno, y no, y ahí pone que es una botella de cava, ¿no? Lo suyo es que al cliente se le dé lo que pone. Se quedó así la cosa, nos lo seguimos a la habitación y al día siguiente cuando fuimos a entregar la llave, pues yo le dije a la señora de recepción que quería poner una sugerencia. Sí, bueno, es un poco exagerado también, digamos, este tipo de discusión. No hay que llegar, digamos, a tampoco esta situación porque estamos hablando de una botella de cava. Claro. Le pido mil disculpas, me imagino que ustedes... Claro, no, 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 no. Si voy por aquí, pero sí tengo yo que decirle algo. Eso sí es cierto que yo también tengo que decirle algo ya que usted a mí me ha dicho la situación de la botella de cava, que por supuesto ha sido un error de que no ha habido tal, yo tengo que decirle que falta una toalla en la habitación de la... Que nosotros no llevamos ninguna toalla. Si yo le digo como director de un hotel y le pongo la mano en el fuego de que sé que se ha llevado usted una toalla, es porque estoy a ciencia cierta de que se ha llevado... No creo que pueda poner usted la mano en el fuego diciendo que yo me he llevado una toalla cuando no es así. Se ha llevado usted una toalla, pero yo sin embargo no me lo tomo como se la ha tomado usted con la botella de cava, que mire la que me está liando. Pusimos una sugerencia, ni más más ni más menos. No, pero me está tomando usted el pelo a mí como director de un hotel y me está usted a mía llamando la atención y ha hecho usted una... No, me puede ser director de lo que quiera, de hotel, de banco, de lo que usted le parezca. Vale, pues yo soy un director de un hotel y sea ciencia cierta que se ha llevado usted una toalla y es usted una mala educada. Para tener un cargo como el que tiene, no sabe atender al cliente. No, sí sé atender a la gente que no se lleva toallas. Usted se ha llevado una toalla... Sí, no se ría señora, porque lo tengo filmado en un vídeo. ¿Ah, sí? Sí, claro. La ley de protección de datos también la tiene que firmar. Sí, pues cuando quiera usted la lee delante de mí, mientras que no se lleve cosas de mi hotel. Si me invitas a un fin de semana, voy para allá y... No, le vuelvo a repetir, como director de un hotel, que sea ciencia cierta, que se ha llevado usted una toalla. Y cuando se lo digo, es porque hay una filmación dentro de la habitación de cómo se llevan ustedes... No creo que haya filmaciones. Sí, hay habitación... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que somos unas personas con protocolo y con respeto, y no nos vamos llevando, digamos, las imágenes suyas. Pero sí sabemos que se ha llevado una toalla. No puede grabar usted dentro de una habitación. Bueno, pues no podemos, como usted quiera. Sí, eso lo discutiríamos en un juzgado. Pero vuelvo a repetirle. No se puede... No se puede... Porque yo con usted no quiero hablar más. Porque está usted con la sonrisita, jajaja, pero nos hemos llevado a la toalla. Cariño, ¿qué tal? Y usted, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Te conozco, te conozco por la voz, Isidro. Te lo hacen muy, muy bien. Un saludo muy grande. Un besito muy grande, cariño. Igualmente. Y un abrazo muy grande, parejita. Que lo paséis bien. Hasta luego, pareja. Chao, 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 chao. Buenas toallitas.